En el Auditorio Municipal de Berriozábal se dieron cita a hermosas madres de diferentes edades, de colonias aledañas a la localidad. El DIF Municipal que preside la señora María Flérida Maza Marroquín, felicitó a señoras e hizo mención de la dicha de ser madre, a quienes asistieron al lugar antes mencionado. Pues porque ellas son mujeres que han sufrido, necesitan mucho de nosotros, más que aunque sea una cosa sencilla, pero que sea de todo corazón y a mí me das un regalo. Yo me siento muy feliz porque me toman en cuenta en mi día de ser madre y madres todos los días. Las señoras se encuentran emocionadas, satisfechas con este reconocimiento especial que el presidente municipal realiza para reconocer a las madres en su día. Está muy bien para las mamás que nos apoyan bastante, por él, por las mamás también. Una gran felicidad para las mamás. Pues que nos sentimos contentas, nos sentimos contentas también de estar aquí celebrando el Día de las Madres. Pues sí, por acordarse de las mamás, porque ser mamá no es nada fácil. No es nada más de ser mamá y ya hay mucha responsabilidad. Y sí, se lo agradezco que se acorde de nosotras. Pues que sí, porque está bien lo que está haciendo, que siga apoyando a Berriozaba, porque lo necesite. Y ya está muy bien lo que está pasando. ¡Gracias por ver el video!